El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que trabajará de forma conjunta con el gobierno colombiano para erradicar la producción de hoja de coca que se ha incrementado en los últimos años. Durante el evento, el llamado global a la acción sobre el problema mundial de las drogas realizado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump comentó que le gustaría trabajar en conjunto con Iván Duque, jefe de Estado de Colombia. Indicó que el llamamiento de Estados Unidos a la acción contra el problema global de la droga consiste en reducir la demanda, acabar con el suministro de drogas ilícitas, ampliar el tratamiento y reforzar la cooperación internacional. Colombia presenta un alza alarmante en los cultivos ilícitos de hoja de coca con un área de 171 mil hectáreas, es decir, un alza del 17% entre 2016 y 2017, según el último informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Con información de Delmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.